¡Ahora sí, Dalton! ¡Vamos! ¡Y todo el mundo bailando! ¡Vamos! ¡Una vuelta para el mundo! ¡Salve fuerte! ¡Eso! ¡Más fuerte, Dalton! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Eso! ¡Y nosotros decimos! ¡Salto! 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 ¡Eso! ¡Oye, qué fuerza esa! ¡Muy bien! ¡Ahora todos los chicos que van para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Mirá! ¡A ver dónde están!